¡Suscríbete al canal! 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 Alguien para que levante la soja. Ahora, aparte de los hermanos que están aquí, si hay algún amigo, solo se va a poner de pie. ¿Por qué esta soja fue mandada a buscar? Por revelación. Que está muestra todo el que pase de la soja para acá con fin de un arrepentimiento en contra de su sol. De dejar que Cristo entre en su corazón vivirá y tendrá vida externa que en socorro, dando y bajo. Todo el que quiera Cristo pase de la soja para acá en socorro. Con la señal. Dios me dijo, con la soja. Hable llamado que pase de la soja para acá reciba vida. Con, 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 con. Estamos predicando por señal. Con, reiki, reiki, reiki. ¿Dónde están los amigos? Comenzamos para acá. los amigos que están aquí aquí se pertenece de la zona para acá aquí aquí lo de allá lo dejo más el coche de la zona para acá ayúdanos a pasar a la de jamaya de jamaya así porque está el señor conmigo me dijo el que pase de la zona para acá con ella hay cambios de bala que necesita que tú con la vida y a y 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